Muy buenas gentes, soy Etimeister, bienvenidos a un capítulo más de The Legend of Zelda de Miniscap, estamos en el templo de los vientos, y es el último en el que tenemos que conseguir el último de los elementos, y bueno, vamos a ver el desarrollo que tal, mira el corazoncitos, no está mal, y vale, estamos a tope, así que no vamos nada mal, así que a ver que tal el desarrollo de este último templo, y vale, aquí hay un interruptor, pero antes están estos bichos que son siempre super molestos, y voy a despachar con el arco básicamente, porque me suena un rollazo, ¡eh! me voy, ¿qué pasa? vale, ¿dónde estás? ¡oh! me decían que si me se atreve a darme, eh, vale uno menos, activamos esto, perfecto, vale, vale, bueno, si puedo continuar, ¡eh! iba por mi asaco, habéis visto, eh, que tío, eh, madre mía, vale, y, ostras, ¿cómo continúo de aquí? pues flechazo igual, ¿no? ahí está, perfecto, vale, uno menos, ¡eh! maldito, no diría visto siquiera, en serio, tío, ¿lo voy a dar más veces o qué? vale, ahora sí, vale, vamos a tirar esto, a dar interruptor, vale, abrimos el camino, por aquí no pisamos, porque esto a la mínima se abre un hueco, si no lo veréis, uy, caje ahí, me mato, jeje, vale, hola, chavales vale, uno menos me he dejado de huir, maldito vale, eh, aquí necesito, uf, la ayuda de otros, de otras dos copias de Link para mover eso así que, bueno, vamos a activar aquí otras copias más vale, guay le damos prisa, antes de que se acabe el tiempo ¡venga, empujad, chavales! ¡sí, señor! jejeje bien vale, eh... a esta plataforma, cuidado que aquí hay cosas ¡oh! destrucción vale, de acuerdo vale, esto me destruye, pero al fin y acabe lo que toca vale eh, pues eso tendría que haberlo hecho de otra forma a ver vale, pues hasta luego se precipita el contra del vacío, pues nada no voy a decir yo que no ¡hola, bombita! ¡uh, cuidado! con las llamas estas ¡uh! vale, esto explota de acuerdo vale, por ahí no hay nada así que tiramos por aquí vale, y estas nubes, tío eh, mire cómo explotan las nubes saltar encima debe ser un gustazo espera, chavales tengo una ronquera espectacular, eh así que si no hablo tanto como otras veces perdonadme eh, vale esto ya está esto se activaría vale, hay un interruptor ahí así que flechazo al canto perfecto muy bien eh, vamos por aquí uy, el rodillo este ¡uh! ¿no me dará ahí? vale, no me ha dado estupendo vamos por aquí corazones con lo que a mí me gustan bombas eh, pues a lo mejor es la clave porque tengo que activar eso sea como sea vale ponemos aquí una bombita así podemos, amigos a ver si activa el interruptor vale, guay eh, vamos a poner otra vez el arco que está siendo bastante socorrido en esta en este templo, eh ¡uh! ¿qué ha pasado? oye, chaval magos malditos vale solo me queda uno vale ¡eh! ¡uh! hay cuatro alguno me va a dar, seguro vale esto lo he comido a ver eh, venga vale queda uno ya ¡oh! hay más ahora venga vamos venga a ver si parecen más venga solamente queda uno, ¿no? espero vale uf que alivio antes de nada corazoncito yay ¿qué contiene esto? eh, has conseguido la capa rock eh, podrás volar como un pájaro rock no dejes de pulsar el botón y vuela vale pues ya tenemos la capita esta a ver toma ya y por aquí puedo saltar ya toma ya anda, me he subido jejeje que maravilla, oye vamos para arriba pues guay jeje mira que esto mola me ha tirado maldito no me da cuenta del maldito cuervo tío bueno, antes de nada aquí hay corazones, ¿no? pero que excepción ya está dependiendo de los cuervos tío que manda para el pelo vamos otra vez para arriba venga me paga cuervo ala uno menos guay y por aquí vuelo, tío mola yupi jeje como mola eh, vale esto es como un huevo, tío pues creo que lo ha liado, ¿no? puedo ir en otra dirección esto vale vale, así que sí vale, aquí puedo crear dobles y aquí tengo tres huecos cuatro interruptores uff pues no sé bueno vamos a crear las copias y ahora vemos cómo las tiramos o sea aguja entre medias ah jeje pues sí ostras, chaval los de que tienen pinchos cojo el escudo venganme para acá chaval jeje vale sale la puerta guay eh cuidado que aquí hay viento eh qué fuerte sobra el viento eh procura que no te arrastre eso espero cuidado que aliamos eh vamos a probar la capa rock por si acaso bien hay que sobra el viento vale guay uff que me tira jeje pues sí que está ese tope madre mía me va a soplar sopla viento ahí está no vamos a arriesgar tampoco demasiado perfecto vamos por aquí yo aquí también hace viento oye eso a lo mejor puedo saltar ahí no me he caído tío que lástima venga ahí combatiendo ahí el aire jeje ahora sí que sí madre mía eh lo mismo ha costado pasar eh no creáis vale y esto tío eh si saltas con fuerza sobre ese panel creo que se daría la vuelta vale pues ponemos la capa rock pues efectivamente tenía razón eh rupias maldito sabía que estaba ahí vale uno menos eh tío la venta rupias pero no puedo tener más vale y por aquí ah vale paso por debajo de una plataforma que curioso eh la capa rock eh ni que se ha ocurrido era la pluma rock que nos haría también dar saltos vale por aquí no tenemos nada me voy a meter un corazón aquí tío nada pues nada ascendemos a un nivel superior seguimos nuestro ascenso en los cielos perfecto vale tío y esto me puedo triplicar vale vamos a echar un ojo antes de nada uh esto va rápido eh vale se va a tapar bastante rápido vale tengo que empujar este bloque de aquí de acuerdo corazones uh que maravilla esperadme uh no me ha esperado tío no me ha esperado la plataforma maldita maldita plataforma no te vayas sin mi ahora eh vale guay ahora vendrá por mi digo yo vale lo ponemos por aquí me parece en serio tío como he podido caer si estaba encima de la plataforma es imposible tío eh habéis visto que injusticia tan grande eh como he podido caer tío es imposible lamentable pero bueno vale a ver si ahora puede ser vale así que si venga empujad chavales que tenemos el tiempo justo eh venga vamos vamos y ostras chavales eh super justo el tiempo vale pero lo hemos conseguido al fin y al cabo hola cuervo que pasa vale empujamos esto y esto de aquí también vale ahora vendrá la plataforma por nosotros hay que estar muy atentos o están encima los malditos cuervos que a ver si nos van a hacer que nos llegamos al precipicio como casi prácticamente siempre venga va todavía es todo lo suyo eh en llegar uh o sea chaval maldito cuervo eh esto me tengo que mover rápidamente eh eh pues está ahí bastante ágil eh para lo que suelo ser yo vale pasa por la plataforma por debajo perfecto nos centramos bien en la plataforma muy bien eso es para arriba perfecto y vale aquí hay una entrada de minis uh pues nos tenemos que transformar en minis en algún momento en algún momento dado digo yo vale eh vale aquí usamos el bastón revés porque tenemos que utilizarlo seguramente menos mal uff digo yo no llego al final eh vale aquí que tenemos a todo esto ahí aunque llegara saltando que creo que sí que llego pero total no no podría tampoco porque estaba en la puerta cerrada o sea aquí me tengo que tristicar a ver eh vale no quería hacer eso tengo que activar esos tres interruptores a ver si puede ser vale guay toma ya un portal minis chavales si señor ha sido de gusto oye vale nos vamos a en minis y vamos por aquí os digo que debemos empujar jarrones eh toma ya vale empujamos esto por aquí esto por aquí si nos abrimos un paso como buenamente podamos oh la he liado creo eh creo que la he liado completamente bueno no venga lo puedo solucionar creo creo en serio tío la he liado la he liado completamente creo que la he liado bueno si le tengo la posibilidad del reset ánimo por aquí venga reseteo pues no te creas eh no te creas que la he liado voy a empujar todos estos yo creo que no no tío la he liado la he liado eh la he liado cuidado a lo mejor lo que tengo que hacer es volver a transformar en grande y salir de aquí vale si va a salir a la pantalla esta vale así abajo se resetea vale he hecho ahí una liada y hay que medir también los pasos vale si se ha reseteado ya ahora si que si vale vamos a tener aquí un poquito más de cautela porque la decisión es importante vale vale de acuerdo vale ahora si que si empujo aquí y ya me puedo colar por aquí ahora si vale la segunda vez yo voy a aparecer aquí el tío más torpe del mundo vale necesito una llave ese es el caso cuidado me he pillado los pinchos estoy a tope vale por aquí no podemos pasar evidentemente vamos para arriba vale nos podemos formar en grandes perfecto eso es muy bien esto es un sitio ideal para dejar una bomba ¿no? pasará algo si hay una bomba ahí a ver pues no pasa nada bueno capa rock por si acaso vale vamos para el norte pues tío pues la verdad es que no se me escapa y no puedo sobrevolar esto ¿no? seguro que no si hay una bomba no pasa nada a ver no se no no pasa nada bueno a lo mejor tengo que hacer una flecha sin más vale sí efectivamente era mucho más fácil y además obtengo la llave pues un completo oye un completo todo a ti era más fácil de lo que pensaba vale menos mal digo ya me estoy rayando que pasa vale vámonos vale aquí necesito la capa rock toma ya jejeje que maravilla bien vale ya puedo volver a la habitación anterior me puedo tirar básicamente por aquí con precaución de no liarla toma vale abrimos puerta que no nos pillan los pinchos vale ya estamos aquí así que bueno para arriba eso es vamos Lee tú puedes chaval anda mira la mitad de esos tío vale uh ahora uno menos jejeje ignorante de la vida ¿dónde vas? Billy Chapel vale vale pues continuamos básicamente por aquí muy bien uh aquí hace aire aquí hay mucho ojo aquí el borde no pasa nada ¿no? aquí lo que cuenta es ver que no el otro lado uh pues a puntito ahí de caramelo ¿eh? vale esto puede empujar ¿eh? esto puede empujar me hace fastidies tío que la he vuelto a liar aquí ¿eh? bueno si básicamente también puedo ir por ahí ¿no? ¿puedo sobrevolar eso? puede ser toma que potencia chavales me han gustado me ha gustado ese vuelo ¿eh? que pedazo de vuelo ¿eh? espectacular eh tío como vuelo aquí oh el lakitu este maldito tío ¿me voy a proteger esto? no no hay escudo que lo proteja esto oh maldito vale bajo uno menos toma de aquí con un ojo tío vale vamos a poner esto porque habrá seguramente más picho oh que liada chaval tío ¿qué hago tío? me estoy comiendo todas vete por ahí chaval ¿eh? me está quitando un montón de vida me ha quitado un montón de vida esta gente tío los malditos lakitus ¿eh? que horror de bichos bueno por fin que ya hemos superado esa fase así que sobrevolamos eh se abocaría por aquí algo ¿no? ah no esto es para planear tío yupi pues he llegado de totalmente justo ¿eh? oh acechando litio chaval este no se entera de nada ¿eh? de las formas jejeje vale eh un cofrecito pues oye pues una piedra de de la suerte siempre se agradecen ¿para qué no vamos a negar? vale y aquí tengo que sobrevolar bien vale ¿y aquí puedo sobrevolar más? ¿o qué? uf pues eh de pura casualidad ¿eh? esta de todo es super justo para dar el salto lo de cuando he sobrevolado ahí con el chorro de aire básicamente es un planeo ha molado bastante oh chorro de bichos tío vale así que sí a los tontos me han quitado ya casi media vida ¿eh? por por golpes tontos totalmente vale vamos por aquí oh esos bichos chaval tienen pinta de ser muy fuertes vale no no espada por favor eso sí me voy a cubrir con el escudo uf ven conmigo ven conmigo baby uf tengo que hacer que me van a golpearlos madre mía chaval estos enemigos no usan los avalladores ven ven aquí vale lo puedo dar vale son mortales ven aquí eh estoy aquí uf quiero que me dan chaval hay que tener un cuidado con esta gente vale vale uno menos que rupiaza chaval ¿eh? ¿dónde estás? vale bien por fin eh aquí hay una gran llave tengo terminada una llave chiquitita que algo haré con ella digo yo bueno ahora nos vemos vale perfecto pues bueno básicamente abrir esta puerta pequeña de aquí vale la abrimos y maldito tío maldito tío que horrores que haces tío siempre me está haciendo la puñeta vale eh por aquí necesito una llave que es una llave que no tengo así que continúo por esta puerta vale 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 uno menos maravilloso vale solo voy a hacer dos copias mías así que quizá lo que tengo que hacer es además de cargarme las vasijas jejeje bueno voy a volver a pasar que creo que la ha liado vale uh este bicho cuidado vale yo creo que sí vale eso que puedo empujar perfecto vale muy bien pues aquí tengo que crear copias mías básicamente no de nadie más vale y así perfecto los interruptores ahí está perfecto pues menos mal chavales había roto eso jejeje vale vamos por aquí eso es uh un corazón que alivio eh eso tendré que castivarlo ¿verdad? y usaré la capa rock muy seguramente esto para en algún momento no es continuo tío vaya vaya mierda de vuelo tío jajaja uff 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 a puntito chaval ee yeti siéntate madre mía chaval este no va a ser mi mayor peligro uff digo chaval me quedo sin corazón al final y al final no llego estos bichos en serio tío voy a acabar con ellos como buenamente pueda estoy fastidiado ya uff corazón se ha ido al límite uff vale uff pues me ha dejado ahí dos corazones y un cuartito eh me ha dejado super débil uff me ha dejado super débil vale usamos la capa rock a ver si se van estos chaletos malditos uff me he ido me voy de aquí tío completamente tío no me dan nada que ruines pues mucho ojo que tengo un buggy la vida eh me va a dar ágil uff pues menos mal chaval tiene una llave uff que alivio vale vale abrimos esta puerta perfecto bien una gran llave una llave grande perfecto muy bien estupendo guay vamos por aquí eso es pues nada por la gran llave tenemos que utilizarla aquí vale pero nada gente por aquí lo vamos a dejar porque este templo de los vientos lo voy a dividir en dos partes porque es un templo que es más o menos creo que es el más extenso de todos si no me equivoco y me chirría de que por lo menos nos queda la mitad del templo porque no hemos obtenido ni la brújula ni el mapa ni nada ni historias y además como estoy tiritando de vida no me quiero faciar todo ni tirar todo por la borda así que nada gente por aquí lo vamos a dejar hoy espero que os haya gustado este gameplay tanto a mi como a hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós